Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrega del ciclo de acústicos 2010 que organiza Aragón Radio para, como siempre, dar una muestra de toda la creatividad artística y en este caso musical que se realiza en nuestra tierra. Y obviamente este ciclo no sería un ciclo de música si no tuviera también la repercusión, si no fuera condescendiente con la repercusión que tiene la J en nuestra tierra. Y precisamente esta es la velada que les vamos a invitar a compartir con nosotros a partir de ahora y durante estos próximos minutos. Les doy la bienvenida a ustedes que se encuentran aquí en el Auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y doy también la bienvenida a todos los oyentes que a partir de dentro de unos días van a tener la oportunidad de escuchar este mismo concierto que vamos a tener la oportunidad de compartir a través de Aragón Radio. Y también doy la bienvenida porque a partir de mañana viernes esto que ahora vamos a tener la oportunidad de vivir vamos a también dar la opción a que ustedes lo puedan descargar y escuchar las veces que quieran y cuantas veces quieran a través de nuestro segundo canal, a través de Aragón Radio 2.com. O sea que son diferentes las formas que van a tener ustedes para seguir disfrutando de lo que a continuación vamos a disfrutar. Y no me quiero enrollar mucho porque hay bastantes músicos, bailarines que van a ir desfilando por este espacio y únicamente pues dar ya de entrada las gracias al Centro de Estudios de Folclore Aragonés que desde luego pues están detrás de toda esta pasión por algo tan nuestro como es la Jota. Así que si les parece empezaremos y lo haremos con la Danza de la Muerte. También una serie de anotaciones gracias a Centro de Estudios que nos han facilitado también las cosas para conocer más la trascendencia, la historia de cada una de las canciones, de las piezas, de los bailes para que todos nos metamos más en el concierto. Empezamos con la Danza de la Muerte, una danza que es una coreografía creada por el Grupo de Aragón en el año 2000 para su espectáculo Pueblo de Ayer. La Muerte ha sido un tema que ha servido de inspiración no solo a la Jota sino también a otras músicas. Por ello en esta coreografía se realiza una apuesta decidida por representarla a través del baile de la Jota Aragonesa. La escena que van a contemplar corresponde a un momento en el que una de las protagonistas siendo joven siente que su final está cerca. Las bailadoras ataviadas con colores claros y vivos intentan salvar la vida de la mujer mientras que los hombres vestidos de oscuro se convierten en los aliados del mal. En la partitura los cambios entre modos menores y mayores generan una tensión musical que representa la lucha de la persona que se debate entre la vida y la muerte. Letra y música de Jaime Jiménez. Interpreta el Grupo de Aragón. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. 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 Muy bien, pues así de bien hemos arrancado y vamos a continuar con más interpretaciones, en este caso con la escuela. La escuela se trata de una adaptación para canto de un tema instrumental llamado mazurka, donde su autor, José Antonio Esteban, ha añadido una introducción instrumental y ha orquestado las partes de plectro, las cuales acompañan a las voces. En esta composición observaremos además la alternancia de los modos mayor y menor, las series de acompañamiento con acordes relativos y de paso, y una letra emotiva creada por Pedro Morales. Esta pieza es representativa de la colaboración entre amigos del folclore con la que se consigue la creación y difusión de nuevos temas. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.